Volvimos Porque traemos los mejores éxitos De ayer, hoy y siempre Esto, esto me gacha papá Con sentimiento mi amor Recordando tu querer Y pensando yo lloraba Recordando tu querer Y pensando yo lloraba Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala Mala mujer Mátala, 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 mátala Mala mujer Con todo el corazón Para Salta y Jujuy Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes quedar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en la habitación Tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Santa Fe Y Entre Ríos, papá Bueno, Rosario Hoy al despertar solo en mi cama Con lágrimas Por los recuerdos de aquellas noches Y tú no estás La tristeza invade aquí en mi pecho Este amor Y el miedo que no regreses Me hace llorar Me hace llorar Desesperado Desesperado Estoy aquí Solo y sin ti Si no regresas Entre copas Ahogaré Este amor Este amor Desesperado Desesperado Estoy aquí Solo y sin ti Si no regresas Si no regresas Entre copas Ahogaré Este amor Este amor Cumbia, cumbia A bailar, a bailar Porque me esgalla Me esgalla hasta acá, papá A mi querido Buenos Aires Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Bésame, bésame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Bésame, bésame mi amor Por favor, yo te lo ruego Si vienes a sentir más calor Verás que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor Lo bello y más hermoso del amor Si vienes a sentir más calor Verás que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor Lo bello y más hermoso del amor Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Bésame, bésame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Bésame, bésame mi amor Por favor, yo te lo ruego Y esto lo baila Y río negro, papá Me gaya Y se va Bésame, bésame mi amor Bésame, bésame mi amor Y esto lo ruego